No sé, sencillamente sucedió Fue más que magia y conexión A mil kilómetros de amor Pensé en todo el tiempo que perdí Aunque nunca me hizo sentir Más emociones por vivir Decidí afrontar las consecuencias Con placer a la impaciencia De mi piel ser feliz Quiero, 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 quiero tenerte en mi vida Aunque todo sea escondida Unas horas por partir Quiero, 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 quiero que aunque sea prohibida La pasión tan desmedida Y mi piel saciar de ti Fugitiva de la rutina de mis días Fugitiva en rebeldía Fugitiva por vivir Fugitiva en rebeldía Decidí afrontar las consecuencias Con placer a la impaciencia Quiero, 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 quiero tenerte en mi vida Aunque todo sea escondida Fugitiva en mi vida Unas horas por partir Quiero, 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 quiero que aunque sea prohibida La pasión tan desmedida La pasión tan desmedida La pasión tan desmedida Y mi piel saciar de ti Fugitiva de la rutina de mis días Fugitiva en rebeldía Fugitiva por vivir Fugitiva en rebeldía 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 Gracias.